Queremos probar el comportamiento de dos distribuciones a partir de la teoría y a partir de la práctica. En esta primera parte ilustraremos la parte de la elaboración del espacio muestral y de las probabilidades teóricas y posteriormente lo haremos empíricamente. Para hacerlo seleccionamos un ejercicio en el que disponemos de una bolsa de dulces repartidos de la siguiente manera. Hay 25 colores amarillos, 10 verdes y 15 rojos. Y lo que estamos proponiendo como ensayo es la probabilidad de seleccionar primero un dulce y luego un segundo dulce. En una primera etapa con la opción de reemplazar el dulce y la segunda sin reemplazarla. Veamos entonces la primera parte. Se trata de crear el espacio muestral para esta situación de elección de dos dulces reemplazándolo. Si el primer dulce es el amarillo 1 y lo reemplazo también puede ser seleccionado en un segundo movimiento. Si el primer dulce es el amarillo 1, también después puede ser elegido el amarillo 2. Y así el amarillo 1, después el amarillo 3. Y así formamos la primera situación en la que es elegido el dulce A1 y después en segundo lugar cualquiera de los otros 50 dulces en la segunda ocasión. Hacemos la copia pero ahora haciendo el dulce 2, luego el dulce 3, luego el dulce 4 y así hasta completar los 25 dulces amarillos numerados y los correspondientes segundos dulces. De acuerdo al surtido. Y posteriormente haremos lo mismo con los verdes y con los rojos. Entonces son 15 rojos, aquí están los 15 rojos, los 10 verdes y los 25 amarillos. Entonces esto es lo que puede suceder.